Rojaré por ti Aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás Vive tú porque yo no puedo vivir sin ti Y en mi noche todavía te amo Te amo y amo tanto que rogaré por ti Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y en mi gran dolor no puedo evitar que aún te quiera Y que ruegue por ti Rojaré, pero diré Que mi voz vaya hasta ti Y aún sin fe gritaré Yo te amo, yo te amo Y amo tanto que rogaré por ti Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y aún sin fe gritaré por ti Yo te amo, yo te amo Y aún sin fe gritaro Y en mi gran dolor, no puedo evitar que aún te quiera y que rue por ti. Rogaré, pediré que mi voz vaya hasta aquí y aún sin fe gritaré, yo te amo, te amo y amo tanto que rogaré por ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, te amo y amo tanto que rogaré por ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, te amo y amo tanto que rogaré por ti. Yo te amo, yo te amo. 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 Gracias por ver el video. Ya llega el verano, ya llega con su sol. Y volver al mar, salir de fiesta sin parar, volver a ver a todos los amigos de antaño y ligar y bañarse a la medianoche. Ya llega el verano, ya llega con su sol. Ver felicidad, ponerse negro bajo el sol y sentir de nuevo esa ansia de vivir. De soñar, de olvidar preocupaciones. Ya llega el verano, ya llega con su sol. Casi no comer, cenar deprisa y pasear, volver a ver minifaldas hasta en la sopa. Y cantar y bailar hasta caer rendido. Ya llega el verano. Ya llega el verano. Ya llega el verano. Ya llega el verano. Como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en una guerra cruel, quisieron ofrendar sus vidas, a los que ya, ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como de una guerra cruel, volvieron al hogar, y vieron que su luz no les alumbra ya. Solos en su rincón, se lamen sin llorar, las llagas que dejó. Lo que no volverá, a los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en la guerra cruel, perdieron el amor, juraron que jamás tendrán otra pasión. Hay que tirar las armas, que no sirven más, pues solo quieren ya, poder morir en paz. Porque el amor, porque el amor, porque el amor, porque el amor, les mató. Les mató. Les mató. Les mató. A quien crees tú, a los amigos, o a mí. Dímelo ya, y decídete que yo te espero. A quien crees tú, a los amigos, o a mí. Dímelo ya. Dímelo ya, y recuerda que yo te amo a ti. No es verdad que digan que yo tengo otro amor, y que tú lo creas también. No dudes y verás que es mentira. No dudes y verás que es mentira. Te quiero solo a ti. A quien crees tú, a los amigos, o a mí. Dímelo ya, y decídete que yo te espero. Dímelo ya, y recuerda que yo te amo a ti. Dímelo ya, y decídete que yo te espero. Dímelo, a quien crees tú, a los amigos, o a mí. Dímelo ya, y recuerda que yo te amo a ti. No es verdad que digan que yo tengo otro amor, y que tú lo creas también. No dudes y verás que es mentira. No dudes y verás que es mentira. Te quiero solo a ti. A quien crees tú, a los amigos, o a mí. Dímelo ya, y recuerda que yo te amo a ti. Solo a ti, solo a ti, solo a ti. No dudes y verás que yo te amo a ti. No dudes y verás que yo te amo a ti. No dudes y verás que yo te amo a ti. Los álamos dicen adiós, a este verano marchito, que nuestro amor contempló. Hoy es la última noche, mañana tú partirás, hacia destinos extraños, quién sabe si volverá. El verano termina ya, y con él mi amor se va. Adiós verano, adiós, flores y campos marchitarán, ya no habrán más primaveras, adiós verano, adiós amor. La noche despliega su manto, el pájaro emudeció, la fuente paró su canto, no quieren decirte adiós. Puede que un día regreses, o puede que no vuelvas más, aunque cien años pasarán, no te podría olvidar. El verano termina ya, y con él mi amor se va. Adiós verano, adiós. Fores y campos marchitarán, ya no habrán más primaveras, adiós verano. Adiós verano, adiós. El verano termina ya, y con él mi amor se va. Adiós verano, adiós. El verano termina ya, y con él mi amor se va. En Navidad, porque todo pasó. Tú recordarás, allá donde estés, que hace un año solo, juntos tú y yo, éramos felices, porque nuestro amor era como un sueño azul. Tú recordarás, allá donde estés, que hace un año solo, juntos tú y yo, solo, juntos tú y yo, éramos felices, porque nuestro amor era como un sueño azul. En Navidad, tal vez tú llorarás. 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 En Navidad, tal vez tú llorarás.